La Secretaría de Educación Delfina Gómez dejó plantados a los diputados, pospuso sin fecha definida su asistencia para discutir el cierre de las escuelas de tiempo completo en el país. La Suprema Corte propuso un nuevo proyecto para otorgarle libertad a Alejandra Cuevas, acusada por la muerte del hermano del fiscal Gertz. El 28 de marzo será la votación. Caos en carreteras del país por los bloqueos y paros de transportistas, exigen seguridad. Dicen que todos los días los asaltan, hay asesinatos y los policías los extorsionan. Y varios artistas se unieron a una campaña de concientización para salvar la selva y el agua. Se pidió un alto a un tramo de la construcción del Tren Maya para salvar los ríos subterráneos. El presidente dijo que esto es un movimiento pseudoambientalista. En Chiapas, cerrada la navegación en el Cañón del Sumidero, hubo un desprendimiento de rocas y el cielo, capitán. Claro que sí, Pau. La farmacéutica moderna anuncia que su vacuna contra COVID-19 funciona tan bien en niños como en adultos. Así que, otra vacuna que se puede poner a ese sector de la población. Gracias, Capi. Gracias a todos.